Bueno, primero feliz cumpleaños en esta difícil, pero me parece apasionada profesión que es el de ser martillero o tener una casa consignataria, Javier. Sí, no, la pasión de las vacas, qué grande. Sí, muchas gracias, Mauricio, muchas gracias. Sí, la verdad que salió un remate bárbaro. Nos ayudó mucho el tiempo. Ayer pensábamos que iba a llover todo el día, bueno, cayó una gota que ayudaron a aplacar un poco la tierra y a que no huele tanta tierra. Bueno, y bien, pudimos encerrar casi toda la hacienda que teníamos prometida. Y bueno, el remate bárbaro, terminamos con Nudo del Sol, bueno, después el remate más grande. El físico más grande del 2018. Sí, y aparte el remate más grande de la historia nuestra. Ah, bueno, de la historia. El remate más grande de la historia de la Feria de Brancis. Está bien. Y respondiendo a cinco palabras que empezaron hace 71 años, venda bien y cobre mejor. Correcto, sí. De los viejos que empezaron con esto, gracias a Dios, y bueno, lo pudimos continuar. Y ahora están los chicos trabajando, que son tigres. Tengo que agradecer eso, el equipo de trabajo. Pero ya está muy aceitado todo. A pesar de que hay que pasar por la pista, que es una feria bastante incómoda, se me dieron las 10.000 cabezas en cinco horas. Lo hablábamos en la mitad del remate, el orgullo de tener casi 200 remitentes, que eso es lo más importante, me parece. Sí, sí, la gente, increíble, la gente. Sí, y dejame felicitar a los remitentes, porque la hacienda presentada es espectacular. Te lo digo siempre, Mauricio, te lo digo siempre. Yo cuando empecé con esto en la feria, yo empecé a venir a la feria, la mayoría haciendo overa, y había short, ¿te acordás? Tambo, se hacía tambo con vaca short. Short. Me daban tres litros de leche cada vaca y me daban un café con leche al canso. Y bueno, ha evolucionado todo. Pero felicitar también a las cabañas, que hacen un trabajo fenomenal. Hay gente que dice por ahí las cabañas, que es un mundo aparte, que por Palermo, que se yo, pero el trabajo que hacen es genial por la genética. Traen genética, van mejorando, prueban con este toro, manejan el toro, y la prueba está a la vista, ¿no? Hoy ves un encierro de 10.000 cabezas que se rompe los ojos. Una hacienda de una calidad fantástica, una calidad muy buena, raza bien definida, con facilidades gordes, una hacienda muy buena. Para finalizar también, el aporte de los representantes que tiene la firma consignataria, porque aparecen apellidos propios de la zona, de ranchos, de las flores, de vieites, me parece que eso es importante. Sí, sí, sí. Sí, el equipo de trabajo es fenómeno. Bueno, el equipo de trabajo, hemos logrado a través de los años, un equipo de trabajo muy homogéneo, muy parejo. Y bueno, y otra cosa que te digo, de las 10.000 cabezas que había hoy, nadie, ningún remitente, ningún remitente, que viene y me dijo, yo quiero tanto por los terneros, quiero tanto por la vaca. Vendela. Vendela. Nadie dice nada. Vender y listo. No hay condicionamiento, eso es muy importante. No tenemos a hacer la calzada, no tenemos que llegar a un precio. O andar mintiendo en la calle, decir, sí, sí, mándamela que te voy a hacer esto, que te voy a hacer... No, nada, nosotros entendemos. Es que ya la gente sabe que somos formadores de precios y bueno, que si no vale más acá, no vale más en otro lado. Felicitaciones, buenas fiestas y esperemos un buen 2019. Esperemos. Esperemos que se acomode un poco la historia, que suba un poco los valores de la hacienda. Estamos en valores muy bajos. Ojalá que suba, que el año que viene tengamos mejores precios. Y bueno, un saludo para todos, muchas felicidades, para todo el equipo es tuyo, que es genial, que lo siento con la mejor información. Y bueno, un abrazo para todos. Muchas gracias.